Hace unos meses se publicaba el último censo del INCE ibérico correspondiente al año 2020. Los datos son absolutamente esperanzadores y positivos, con más de 1.000 linces. Se ha multiplicado su población por 10 en apenas 20 años, pasando de apenas 94 linces en 2002 a los 1.111 en 2020. Los números totales son importantes, pero aún es más relevante el número de hembras reproductoras, que es la cifra que marca la viabilidad de la especie. Esta cifra ha pasado de 27 a 239 ejemplares. Sin embargo, desde WWF, la Organización Internacional de Conservación de la Naturaleza, dicen que hay que seguir trabajando para alcanzar una población totalmente viable y fuera de peligro. Y esto solo se lograría con al menos 3.000 o 3.500 individuos, de los cuales 750 deberían ser hembras reproductoras. En ese esfuerzo de repoblación se podría incluir la historia de hoy. Damero es un macho de lince ibérico de 14 años que hasta hace poco vivía en libertad en Sierra Morena. Un ejemplar de esta especie no suele llegar a la vejez en el medio natural. Sus mermas físicas, consecuencias del paso del tiempo, hacen aconsejable su traslado a un centro de recuperación de especies amenazadas, los denominados CREA. Este es el caso de nuestro lince, cuya complicada condición física supuso su internamiento en el CREA los Villares de Córdoba. En un principio, Damero se había adaptado a la vida en cautividad y mantenía un buen estado. Sin embargo, el pasado mes de junio se le detectó una afección respiratoria que preocupó a los veterinarios. Tras la evaluación, el personal del centro de recuperación corroboró que tenía lesiones pulmonares, pero las pruebas y analíticas practicadas no lograron determinar con precisión el origen de esta afección. En este punto, la Junta de Andalucía inició una ronda de consultas en la que participó el Hospital Veterinario Privet de Villaviciosa de Odón y, de alguna manera, desinteresada, eso sí, se obreó el milagro. Al teléfono tenemos al gerente del Hospital Veterinario Privet, Antonio Rodríguez. Buenos días, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, reciben la llamada de la Junta para hacerles una consulta sobre el caso y ¿cuál es la respuesta del centro? Bueno, la respuesta del centro es la misma que hemos dado siempre, ¿no?, ante un caso de este calibre, ¿no?, y de esta importancia. Por supuesto que toda la colaboración por nuestra parte siempre la van a tener, ¿no? O sea, es algo, poder tratar con un linces, poder manejarlo y tener ese privilegio es algo único que no se puede desperdiciar. ¿Y cuándo llega el animal ahí a las instalaciones? Bueno, pues, el animal llega, como bien dices, después de ese chequeo fue hace una semana, porque esto fue el jueves pasado, si mal no lo recuerdo, y, bueno, tras haberle hecho un buen chequeo a sus veterinarios en los villares, ahí en Córdoba, donde, bueno, se le habían hecho radiografías, cultivos, pero no se llegaba con un diagnóstico certero y, en este caso en particular, pues este animal necesitaba, bueno, pues lo que llamamos pruebas de imagen avanzada, ¿no? O sea, en la radiografía se ve que hay algo patológico, pero la radiografía no es un método diagnóstico lo suficientemente bueno como para tener un diagnóstico último, un diagnóstico certero. Y eso fue lo que hicimos, básicamente, bueno, pues hacer pruebas de diagnóstico por imagen avanzado, en este caso vino para hacer TAC y ecocardio, para poder profundizar y ahondar y hacer un diagnóstico express, ¿no? Nosotros lo llamamos diagnóstico express, porque realmente toda esta batería de pruebas en un animal doméstico, pues a lo mejor demoran una semana, ¿no? Bueno, pues le vamos haciendo pruebas, pues aquí todos los esfuerzos del equipo bloquearon agendas para tener un diagnóstico en pocas horas, porque pensar que el animal venía de Córdoba después de un viaje de más de tres horas, casi cuatro horas, llegó al hospital, se le hizo toda la batería de pruebas y en una mañana de trabajo pudimos tener ya los resultados y un diagnóstico concluyente. Y, Antonio, ¿en qué condiciones físicas llega el animal? ¿Con qué aspecto físico y también cuál eran las sospechas de sus veterinarios allí en el centro, en el CREA de Córdoba? Bueno, buena pregunta. Está deteriorado. A ver, es un abuelete. ¿14 años para un lince ibérico? Bueno, pues no todos lo pueden contar, desde luego. O sea, es un abuelete. O sea, sería como para que los oyentes se puedan hacer una idea, pues como un abuelo de 90 años, ¿no? ¿En qué condiciones llega? Pues bueno, abuelillo. O sea, primero con un estado de dientes, que es lo que le ha supuesto esos problemas en la naturaleza, bastante deteriorados. Y luego con una infección respiratoria muy importante. El diagnóstico presuntivo, pues se barajaba en varias posibilidades, ¿no? Porque en la radiografía ya se veía, y evidentemente también en la exploración de animal, que marca una disnea importante, ¿no? En la radiografía se ven algunas manchas, así en el área de proyección de mediastino y toras craneal. Y es lo que, bueno, pues con el diagnóstico que venía es que algo tiene en toras, tenemos que saber el qué, pero sabemos que tiene algo, ¿no? Y, bueno, ese es el motivo de hacer el TAC. En el TAC se confirmó que el diagnóstico, bueno, pues era... Había dos masas, dos masas importantes, lo que llamamos dos granulomas. La parte, la buena noticia es que no es un tumor, no se trata de tumor, que era una de las sospechas. Pues el TAC descartó que esa lesión fuera tumoral, y eso es muy bueno para él. Y la mala noticia es que sí, que evidentemente hay un problema, y es un problema infectioso, un problema infectocontagioso. O sea, tiene una infección en los pulmones, con dos granulomas en el área craneal del pulmón, pues de un tamaño importante. Me surge la pregunta, ¿eso puede extenderse por el resto de su cuerpo? Puede extenderse, por supuesto. Por eso, arrancamos con nuestra batería de pruebas, y el diagnóstico exprés, se le evaluó también el corazón, para ver que el corazón tuviera buena funcionalidad, porque en un lince de 14 años, pues muchas veces también hay problemas circulatorios asociados. El corazón estaba bastante bien, aunque presentaba soplos y una disfunción de una de las válvulas, pero el corazón para un lince de su edad estaba perfecto. Pero el corazón, los pulmones, perdón, tocados. Y esos granulomas se punzaron, se pincharon, ecoguiados, y hoy en día estamos con el diagnóstico definitivo, donde sospechamos, pues evidentemente, una enfermedad infecciosa, y donde hemos realizado un cultivo para saber cuál es el mejor de los antibióticos para tratar esa infección. Claro, toda esa información que ustedes recabaron, se la trasladaron a sus veterinarios, y ahora en su centro, en el CREA de los Villares de Córdoba, se va a llevar a cabo ese tratamiento, ¿verdad? Y además, por suerte, los veterinarios pudieron venir también. O sea, hicimos un grupo de trabajo chulísimo, porque ellos un poco aportan su visión científico-medioambiental del caso, y muy interesante, porque bueno, entre otras, se postura el que pudiera ser incluso una tuberculosis, porque ya han visto casos de linces muertos de tuberculosis, que en la naturaleza es relativamente frecuente encontrar, sobre todo en fincas, aquellos linces que viven en fincas con una alta densidad de ciervo. Ah, ¿sí? Y precisamente este animalito, que ha descubierto su vida por Andújar, y bueno, pues por parajes donde la casa mayor y los ciervos abundan, pues uno de los diagnósticos presuntivos es la tuberculosis. Ya se hicieron pruebas y se tomaron pruebas para ver si realmente es así, porque si realmente estamos hablando de una tuberculosis, sería el primer caso de un lince vivo diagnosticado por TAC para una, bueno, para esta enfermedad, ¿no?, para tuberculosis, y es uno de los diagnósticos presuntivos, es una de las cosas que podría ser. Hay que decir que es la primera vez, y lo repito para que quede claro, que a un lince vivo se le da este diagnóstico a través de la tecnología TAC, ¿no?, de una enfermedad pulmonar. Me hablabas, y bueno, tengo que decir que al comentar que hicisteis un gran grupo de trabajo, tengo que decir que lo habéis hecho de manera desinteresada, que me parece que eso hay que destacarlo, y me gustaría preguntarte igual, porque has dicho, pues llego siendo un abuelete, porque ya tiene 14 años. Lo primero, ¿cuántos años suele vivir un ejemplar de esta especie? ¿Y cómo es la vida de los linces ibéricos? Bueno, ¿cuántos suele vivir? Pues en la naturaleza la esperanza de vida ronda los 10 años, 10, 12 años, y un poco te diría también la media, porque evidentemente, claro, pues hay muchos cachorros que ni siquiera llegan a su etapa adulta, hay muchos adultos que sufren una mortalidad brutal, pues desde atropellos a disparos, a envenenamientos, la verdad que es una lástima, ¿no?, que una joya como el lince ibérico, que realmente es nuestro felino emblema, es una joya de la naturaleza para el ecosistema mediterráneo, ¿no?, pues sigan muriendo de la manera tan cruel que mueren. Los atropellos, pues mira, son involuntarios, la mayoría, nadie va con el coche intentando atropellar linces, ¿no?, pero realmente el humano nos hemos metido tanto, tanto, tanto en su territorio que ya hoy en día pasan carreteras por todas partes, hay asfalto por todas partes, hay coches circulando a 100 kilómetros por hora por todas partes, y los atropellos son una de las causas más importantes de su muerte, ¿no?, y sesga la vida de animales, además, jóvenes, buenos, reproductores, o sea, porque esto, claro, no, no, precisamente los animales que más se mueven, que más cruzan carreteras y demás, pues son los más fértiles, ¿no?, que son los más fuertes, los que más andan, esos cachorros y esos linces en busca de nuevos territorios, no son los que más se atropellan, desgraciadamente, pero también mueren a causa de disparos de cazadores, de envenenamientos, de cebos en el campo, es una auténtica lástima, ¿no?, si desde aquí pudiéramos hacer, pues, como un llamamiento, o por lo menos que la gente se interesase, ¿no?, por este gran tesoro que tenemos en nuestra naturaleza, y que es exclusivo, ¿eh?, ojo, que es exclusivo de la península ibérica, pues yo creo que si la gente nos conciencia, somos un poquito más, seríamos mucho más respetuosos, ya no solo con el lince, sino con el medio ambiente en general. Me contaba un poco como, pues, la edad a la que suelen llegar estos animales de media, ¿no?, pero sí que es cierto que gracias a estos centros de los que hemos hablado, primero tienen una vida, o suelen tener una vida en libertad, estos siempre están registrados y se les suele llevar un seguimiento, por eso tienen esos datos tan concretos de cuál es la población del lince ibérico actual, en ese censo de 2020 del que hablamos, del que comentábamos al comienzo de la entrevista, pero luego hay un momento en el que se les toma, se les lleva a un centro y se les trata y se les cuida en cautividad para alargar, ¿no?, su vida. Bueno, la labor que hacen es espectacular, espectacular. El equipo de trabajo detrás del lince, de los proyectores del lince, es increíble. O sea, son profesionales que han llevado la comunión, ¿no?, entre diferentes profesiones, biólogos, veterinarios, ingenieros de montes para conseguir hábitats que estén completamente controlados y animales, que a través del radio seguimiento, por collares y demás, es que saben perfectamente qué pasos dan al día, dónde están, si tienen agilidad, si no, dónde han parido esas madres, cuántos cachorros han tenido, o sea, llevan un control. Bueno, ya es espectacular que tengan nombres, ¿no?, o sea, que cada lince, ¿no?, muchos de estos 1.100 lince tienen su nombre, ¿no?, cuya inicial, además, arranca, ¿no?, por el, su primera letra dice el año de nacimiento que han tenido, ¿no?, de los que se han criado también en cautividad, pero de los que se radiomarcan y radiosiguen. Qué curioso, ¿no? También, y esto, a mí me parece un trabajo increíble, ¿no?, yo lo veo más desde el punto de vista clínico, ¿no?, porque yo, al fin y al cabo, soy un veterinario clínico que trabaja en un hospital, pero es increíble, las labores como mi compañero Guillermo López, ¿no?, que cogen un coche y su trabajo, pues, es seguir, seguirlos, ver si están bien, localizarlos, porque es que, si alguien de los oyentes tiene interés y le gusta la vida silvestre o ha intentado alguna vez ir a ver un lince ibérico en el campo, seguro que sabe de lo que hablo, porque es que es tremendamente difícil, o sea, tú puedes tener un lince en el campo a dos metros y no verlo. Sé de lo que hablas, de primera mano. Es muy complicado, es realmente complicado dar con uno en libertad. De hecho, o sea, la naturaleza y el intentar ir a verlos en la naturaleza y hay muchas empresas incluso que se dedican a esto, ¿no?, a intentar seguirlos y los avistamientos, realmente ver un lince ibérico en el campo es total un reto, o sea, es un reto absoluto. Muchas veces más de suerte, ¿no?, que otra cosa, ¿no?, porque justo luego, ahora hoy en día que todos vamos con un móvil en la mano, ves grabaciones de gente que ha visto lince y me dice, madre mía, ¿cómo lo ha podido ver así de bien? Si yo me he pasado una semana en el monte intentando ver uno y no he podido y luego, pues cualquiera ahí va, cualquier persona que no ha visto un lince en su vida va con su móvil y de repente se le cruza por un camino por delante, ¿no? Es un súper depredador y es verdad que no tiene excesivo miedo al hombre, pero su pelaje y sus costumbres lo hacen dificilísimo de ver. Y para terminar, porque me has hablado de esos compañeros y yo quiero conocer un poco más y me gustaría conocer si salió esta conversación, ¿no?, ¿cuál es la sensación? Porque los datos que se aportan a ese censo parecen a priori, parecen muy positivos, parecen esperanzadores, pero ¿cuál es la sensación de ellos, que son los que tratan con los animales? Bueno, para mi gusto son extremadamente modestos, pero yo sé que están orgullosísimos del trabajo que han hecho porque llevar a un animal de la extinción, o sea, si hubiéramos esperado yo creo que cinco o seis años más, hoy el link estaría extinto. Lo cogieron en un punto que no se sabía si podría haber retorno. Quedaban muy, muy, muy pocos individuos, como menos de cien individuos, como nos has dicho, pero no es que con esos cien individuos haya que, bueno, pues los pones a criar y la gente puede pensar, bueno, pues hay cien crían y ya está, pero hay un reto genético detrás muy importante porque tienen una endogamia brutal y esa endogamia les hace que reproduzcan menos, que nacan individuos que no son viables, con taras genéticas y, bueno, la población ha pasado por un cuello de botella del que muchas especies no han tenido retorno. Que haya tenido retorno y que hoy en día podamos hablar de que tenemos mil cien lince ya pulgando por nuestros campos, ha sido gracias a una labor de genetistas, veterinarios, biólogos, ingenieros de montes, o sea, cuando uno indaga un poquito, se interesa y ve todo el trabajo que hay detrás, ponen los pelos de punta. O sea, esa coordinación de todos los equipos con una meta en común que es, bueno, pues salvar este emblema, ¿no? Cuando ya el monte está, pues, tan castigado y tan invadido, han tenido que ver incluso hasta, digamos, hábitat donde se suponía que el lince ibérico no iba a poder, pues, digamos, reproducirse o habitar es en los olivares porque el lince se le ha ligado históricamente siempre mucho con el monte mediterráneo y varios doctores allí del proyecto LIFE, entre ellos, como te he comentado, mi amigo Guillermo me dijo que habían descubierto que en los olivares siempre y cuando haya conejo el lince habita muy bien, y se adapta muy bien y eso le abre nuevos territorios, nuevos posibles territorios y la verdad que ir descubriendo esto, dónde el lince puede ir siendo viable, en qué territorio se le puede soltar y se puede intentar luchar para que haya, está muy vinculado eso sí, al conejo que es su presa por excelencia, aunque ellos son oportunistas y al final un lince va a cazar todo lo que pueda, pero su presa ideal, o sea, el lince está muy vinculado a la población de conejo, pero se pensaba que también estaba igual de vinculado al monte mediterráneo y se ha visto que, pues bueno, áreas extensas de monocultivo como puede ser el olivo, pues, ojo, ellos lo aprovechan y también, bueno, pues explotan ese nuevo recurso para ellos y ya hay poblaciones afincadas, estancadas y reproduciéndose en pleno olivar y eso es una noticia que han descubierto ellos. Yo, ya te digo, impresionado y el equipo, yo sé que orgullosísimo, vamos, de hecho es más, yo he visto llorar, llorar de emoción a compañeros, ¿no?, trabajando ahí en este proyecto Live cuando, bueno, pues en cualquier éxito tanto reproductor o como un avistamiento o una nueva colonización de un terreno que no se esperaba y la verdad que se ha visto que, bueno, pues ayudándole, a alguien se ayudándole un poquito y poniéndose un poquito de nuestra parte, pues la verdad que les espera un futuro prometedor porque el futuro que tenían era muy, muy negro. Pues nada, me parece súper interesante lo que me acabas de contar, me parece un dato que, bueno, que será digno de seguir a ver cómo avanza todo eso porque estamos hablando de que estamos ampliando, ¿no?, las fronteras de los hábitats de estos animales y, bueno, pues también poner en valor el esfuerzo que están haciendo estos proyectos, estas personas, estos veterinarios y profesionales de medio ambiente para que se repoblen y para que esta especie pueda seguir adelante. Así que, nada, lo primero, bueno, lo primero y lo último que quiero darte las gracias, recuerdo a los oyentes que Antonio Rodríguez es el gerente del Hospital Veterinario Privet y hoy hemos hablado con él porque gracias a una colaboración público-privada con la Junta de Andalucía han podido dar diagnóstico, un diagnóstico que a priori era complicado de realizar, pues lo han conseguido aquí en Villaviciosa de Odón. Gracias, Antonio, por este ratito y espero que podamos hablar muy pronto de alguna noticia parecida a esta y con un final como este. Ojalá, ojalá, sí, sí. Un saludo y gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.